Hola, soy Ilzar y me acabo de comprar el Pokémon GO Plus, que es este de aquí. La fecha de salida ha sido hoy, lo tenía reservado desde el 9 de julio. Y bueno, voy a abrirlo a ver si está en la caja. A ver si puedo enfocar. Ahí, te dice que para usarlo necesitas un smartphone. La aplicación del Pokémon GO y que no es compatible con Nintendo DS, ni 3DS, ni los sistemas Wii U. A ver, supuestamente esto trae el aparato, la pulsera, la batería, no sé si es batería o pila, y las instrucciones. Pues voy a abrirlo. Vale, aquí están las instrucciones. Estas están en inglés. Este es el aparato. Y trae un click para ponértelo en la solapa, donde quieras. Ahí. Y esto es el contacto de la pila para que no se encienda, para que no gaste la batería antes de tiempo. Esta es la pulsera. La que hemos visto en todas las imágenes promocionales de Pokémon GO+. Tiene el... Aquí. La hebilla ajustable. Y esto es para colocar encima del aparato. Esto de aquí parece que tiene una especie de... No sé. ¿Un imán? No, un imán no. Esto de aquí tiene que ser para que se quede enganchado en el tornillo este que tiene aquí atrás. Bueno, ahora leeré las instrucciones. A ver. De momento parece ser que me queda bien. Vamos a ver. Aquí están las instrucciones de ensayas. Contenido. Pokémon GO+, muñequera, pilas y llavapilas. Que ya están insertadas. Ahí os hagan instrucciones. Este de aquí es el botón multifuncional. El del medio. Que es el que se enciende y el que se pulsa. Aquí atrás. Enganche para correa. Pinza. Tapa del compartimento de la pila. La muñequera. El seguro de la muñequera. Enganche de la muñequera. Vale. Esto de aquí es la lengüeta. Y la cubierta de la pila. Vale. Entonces esto es que hay que desatornillarlo, creo. Esto tiene que ser entonces como el... El Pokewalker este que venía con... Con el... Con el oro y el plata. El Soul Silver y el... Hair Gold. Que al aparato había que quitarle la carcasa de la pila de atrás para engancharlo en... O sea, tenía una pinza y tenía otro que no era una pinza. Que tenía la parte de atrás lisa. Y eso se quitaba y se cambiaba. Pues esto yo supongo que será por el estilo. Sí, ¿no ves? Aquí dice que... Que levantes la correa. Le quites el tornillo. Y lo vuelves a atornillar. Bueno. Pues esto lo hago luego. Ahora voy a... Voy a encenderlo. A ver cómo funciona esto. Cómo ponerse el accesorio. Vale. Aquí. Inicio. Asegúrate de que tu dispositivo esté conectado a internet y que la función Bluetooth esté activada. Y sigue estos pasos. Vale. Pues vamos a coger el dispositivo. Le pongo el Bluetooth. Vale. Ahora mismo está el Bluetooth conectado. Ahora. Descarga Pokémon GO. Ya lo tenemos descargado. Retira la lengüeta extraíble. Vale. Retírala para que la pila haga contacto. Muy bien. Sincroniza tu dispositivo con Pokémon GO. Vale. Toca setting. Ajuste en la aplicación de Pokémon GO. Pues nos vamos a la aplicación de Pokémon GO. Y vamos a configurar esto en un momento. Bueno, en un momento. A ver. Ahí está. Opciones. Pokémon GO Plus. Para sincronizarlo con el accesorio. Vale. Pues Pokémon GO Plus. Ya esto hay que encenderlo algo. Vale. Yo he pulsado el botón. Y aquí me sale Pokémon GO Plus. Se ve ahí. Ese de ahí. Es el accesorio. Vale. Pues esto. ¿Qué pasa? ¿Esto ya está o qué? Nota. Consulta la sección. ¿Cómo de estas las instrucciones? Para tener información sobre cómo utilizar un dispositivo diferente. Un accesorio Pokémon GO Plus ya sincronizado. Vale. Por si quiero ponerlo en otro móvil. Pero vamos. Al principio. Ya está hecho, ¿no? Pues en teoría, cuando aparezca algún Pokémon o alguna Poképarada, esto debería de iluminarse. O algo. No, ahora por ejemplo está parpadeando. No sé por qué. Vamos a ver. Esto no es solucionar tampoco. Y ya está. Pues esto no explica nada más. Esto no dice ni cuando se enciende ni nada. Pokémon GO Plus vibra rápidamente y el indicador está iluminado en rojo. El Pokémon es... Interferencias y nada. Interferencias y nada ámbricas. Pokémon GO Plus no se conecta al discurso. Nah, esto está todo. Pues nada. Pues esto ha sido un unboxing. Ya iré probando cómo funciona el aparatito. Y... Y nada.